El director saliente de la Agustín Codazzi entregó su informe de gestión a los medios de comunicación. En la socialización se conoció que Villavicencio posee actualmente un valor de 9 billones de pesos. Bueno, Villavicencio en su última actualización catastral y el valor que en la actualidad estamos entregando ya, estaríamos hablando de que Villavicencio está alrededor de 9.3 billones de pesos, costando, digamos que antes de la actualización catastral que se hizo en el 2011, valía 5.4 billones de pesos. En el censo también se conoció que en la actualidad hay 33.136 predios en la zona rural, 1.627 en corregimientos de la ciudad y 132.879 en el casco urbano. Hay un trabajo importante aquí que tiene que desplegarse, que es el tema del plan de ordenamiento territorial, que nos va a fijar a nosotros, o que fijará al IGAC, el tema que tiene que ver con delimitación de las áreas urbanas y la delimitación de áreas rurales, que eso de Contera afectará en su momento, en una actualización, lo que tiene que ver con los valores cuando pasen de lo urbano a lo rural o de lo rural a lo urbano. Durante la dirección de Carlos Alberto López también se crearon algunos cupos profesionales, lo que permite mayor campo de acción para los villavicenses. Sí, se dejaron contratadas unas personas, por ejemplo, para Mercado Inmobiliario, que es un observatorio que se va a dejar, que tiene un propósito de ser fuente de información. Se dejó ya nombrado y contratado a una persona para hacer el ejercicio de asesoramiento y acompañamiento a las diferentes administraciones municipales en el tema de ordenamiento territorial, en el POT, en los POT o en los COT o en los PBOT. Se hicieron otros ejercicios para fortalecer no solamente la planta contratista, sino la planta también de personal y pudiéramos nombrar a las vacantes que teníamos. Ya en términos generales, en la región se entregaron siete actualizaciones en municipios de Arauca, Meta y Bichada.